Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Empezamos nueva serie Espero que os mola un montón y que la apoyéis un huevo Porque es una serie que realmente me habéis pedido vosotros Yo no tenía en mente hacer algo así Pero me la habéis pedido muchos Me habéis dicho, oye Miguel, estás haciendo la serie Ya sabéis, esta que, bueno, está también con bastante fama en el canal De cómo defender siendo un equipo de 5 Y muchos me habéis dicho, oye tal, es que yo juego solo Es que no tengo equipo de 5 Es que ojalá tener equipo de 5, etc, 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 ¿no? Entonces he decidido que voy a hacer una serie En la cual os enseño a defender siendo, pues, un jugador O bueno, si estáis jugando con algún colega bien O con otros dos colegas O directamente no queréis hacer ningún tipo de estrategia Y simplemente queréis ver, pues, una estrategia que pueda hacer un jugador Suelto Entonces os voy a enseñar lo que yo generalmente suelo hacer Jugando solo queue, cuando juego con guiris O cuando juego con amigos Y no me apetece hacer ninguna estrategia en conjunto, ¿vale? Y que personalmente me da bastante buen resultado Los que estéis en mis directos Pues muchas de estas estrategias ya las habéis visto Pero bueno, los que no estéis en mis directos Pues esto va a ser una novedad Los que veis los directos Habéis visto esto ya miles de veces Porque lo uso un montón Así que nada, os voy a enseñar dos, ¿vale? Os puedo enseñar un montonazo aquí en Café Pero bueno, yo os voy a enseñar las dos que a mí más me gustan En Café de Ustoyeski Y si veo que la serie tiene apoyo Pues seguiremos haciendo más estrategias Y también os enseñaré estrategias de ataque Que me lo pedís también muchísimo El rollo, oye, amigo Eli, ¿atacar? ¿Cómo se ataca en equipo? ¿Cómo ataco yo solo? Pues también os enseñaré guías del estilo, ¿ok? Y luego también, última cosita Si queréis buscar a gente para jugar Chicos, en la descripción tenéis el Discord, ¿vale? Que es esta aplicación para hablar Donde podéis contactar con gente Tenemos una comunidad bastante grande Y ahí pues yo que sé Podéis poner Soy de México, soy de Play Y soy plata 4 ¿Alguien quiere jugar conmigo? Y pues ahí encontrarás a gente, ¿vale? Así que nada Una vez dicho eso Vamos a proceder Bueno, empezamos con la defensa de arriba Vamos a piquearnos un maestro Obviamente con la ligera Y con la pistola que abre, ¿vale? Entonces nada Según empiece la ronda Esta es la estrategia que yo uso con maestro Os la voy a enseñar Os voy a enseñar sus puntos fuertes Sus puntos flojos Y bueno Y cómo la uso, ¿no? Y dónde hay que reforzar y todo Como si fuesen los vídeos de estrategias de 5 Pero para una persona Entonces nada Nada más empezar con la pistola Lo que vamos a hacer va a ser conectar esto ¿Ok? Aquí arriba ¿Lo puede conectar un compañero con una piña de impacto? Pues sí, obviamente sí Y va a ser de hecho bastante más cómodo Pero bueno Como por lo general Yo no me fío de De los equipos con los que juego Si no estoy comunicado con ellos Pues mira Prefiero hacer yo la apertura Y nos dejamos de líos ¿Vale? Entonces nada Conectáis esto Para que se pueda pasar Tendría que dar un par de tiritos más ¿Ok? Por aquí Ahí va Para que Pero bueno ¿Qué pasa? Que no entran las balas, ¿vale? Ahí Me falta romper esto Y ya tendríamos la conexión hecha, ¿vale? Hacemos la conexión Y luego, bueno Hay que reforzar Esto 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 Bueno, ya sabéis todo, ¿no? Yo personalmente Con esta estrategia Lo que hago es que me vengo para acá Con maestro ¿Vale? Y refuerzo Aquí ¿Vale? Refuerzamos esta Y esta De todas formas No voy a reforzarlas Porque os voy a enseñar una cosa Ahora, ¿vale? Entonces yo que sé ¿Que refuerzan eso? Pues no sé Reforzáis estas mismas La verdad es que da un poco igual La cosa es que reforcéis ¿Vale? Siendo un jugador Da igual, ¿sabéis? No es como las estrategias de 5 Que os recomiendo Que reforzar Etcétera Entonces nada Reforzamos aquí Me voy a cargar la música Porque me está poniendo un poco la cabeza Como un bombo ¿Vale? Y nada Una vez hecho eso Venimos con nuestros alambres Recordad llevar al maestro con alambres No sé Quiero que tiene piñas de impacto Pero es una tontería Llevar piñas de impacto Con maestro ¿Vale? Si las lleváis Quitároslas Porque sí Es muy llamativo Mola mucho Hace bum bum A todos nos gusta hacer bum bum ¿No? Bum bum chao Pero no Mejor alambres Porque maestro ya tiene una pistola Que hace conexiones Así que no es necesario Llevar Llevar bombetas Si lleváis bombetas Pues ponedos otro revólver Por lo menos Y bueno Los alambres Yo pongo un aquí Y el otro personalmente Yo lo colocaría Tal que por aquí ¿Vale? Ahora veréis por qué De todas formas Un poco libre de lección Lo podéis poner también ahí Lo podéis poner aquí Donde vosotros veáis Pero Sobre todo No lo pongáis en esta zona ¿Vale? Simplemente en este pasillo Una vez hecho eso Nos venimos aquí Nos cargamos la maceta Nos subimos Y colocamos aquí Nuestra primera torreta En altura ¿Vale? La segunda Que ya requiere Pues Sí Un poquito de spot ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser subirnos aquí ¿Vale? Andamos por aquí Nos levantamos Y más o menos A esta altura ¿Vale? Nos tiene que dejar Colocar la torreta ¿Vale? Fijaros que he puesto ahí la mira Y mira justo donde he puesto la marquita Si es que me lo sé de memoria Chicos Es que este spot Porque por aquí no nos deja ¿Vale? Si os fijáis Si la intento poner aquí O así No nos deja Entonces intentad Pues Apuntar Juego Juego Espérate Juego Apúntame Madre mía Hay que hacer que se pone rebelde Apúntame ahí ¿Vale? Ahí está ¿Vale? Y una vez hecho eso No sé que está usando Por ahí Creo que es mi móvil de fondo Bueno Eh Perdona Bueno, da igual Que suenen Perdona Estas cosas del directo Lo he dicho Una vez colocadas estas dos torretas Ya tenemos nuestra estrategia hecha Lo siguiente que yo haría sería Venirme con el maestro por aquí ¿Vale? Os da tiempo de sobra A no ser que sean unos rusers del averno Y personalmente yo me colocaría aquí Con maestro Pero Donde queráis Vaya Una vez aquí Como veis Con las torretas Tenemos controlado esto Ahí tenemos controlado esto Entonces Eh Lo he dicho No es la mejor estrategia del mundo Pero os va a ayudar mucho Para lo siguiente ¿Vale? Imaginaros Viene Yo qué sé Thermite ¿Vale? Viene Thermite Piquea Bueno Ve la torreta Obviamente dice Bueno, me van a detectar Si piquea por aquí Nosotros con la torretita Le decimos Hola Y le pegamos dos tirillos Él se va a girar Y obviamente se va a cubrir ¿Vale? Ahora que se cubre Y mire la cámara Nosotros rápidamente Hacemos así Y hacemos Hola Entonces le damos por aquí Y se tendrá que girar Y a la que se gire Le decimos Hola Y le damos por esta ¿Vale? Jugáis al ping pong Con ellos Como queráis De verdad que Es que me llevo a mazo kills Llegará un momento Que se desesperen Y empezarán a ignorar las torretas Y ahí es donde vais a hacer mucho daño ¿Vale? Y les vais a presionar un montón Si os rompen una No pasa nada Podéis seguir molestando con otra De una forma bastante safe Suponemos que es Thermite Que esto también lo hacen mucho Y abren aquí Pues fijaros Que por mucho que abran aquí Con Thermita ¿Vale? Fijaros que yo abro Soy Thermita Oh mira que bueno soy Tal abro Si os fijáis Con esta cámara Podemos también seguir dando A los enemigos Si queremos Así que Al loro Porque si abriesen con Thermita Seguiríamos cubriendo Con estas torretas Ahora Los alambres ¿Por qué hemos puesto los alambres aquí? Sencillo Si vienen por aquí Se van a retrasar Y nosotros Los vamos a ver con la torreta Y este alambre de aquí Está pensado Para si vienen con un Sledge ¿Por qué? Porque Sledge va a ver La torreta Va a ir corriendo A romperla Entonces se va a empezar A atascar aquí Y va a venir aquí Con el martillo A darle A la que esté aquí Recordad que nosotros Vamos a estar En esta posición ¿No? Por esta zona Vamos a estar por aquí Por el balcón de Coca Llamémoslo ¿Vale? ¿Ok? Entonces a la que veamos Si traen un Jägger Si traen un Jägger Es el combo Con quien queráis Yo uso a estos dos personajes Porque son más cómodos Pero da igual Bueno Mousy ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a poner Nada más empezar Una araña Ahí ¿Vale? Si somos Castle Pues ponemos un Castle Aquí Bueno lo pondremos al final Porque si no molesta ¿Vale? Pero bueno Araña o Castle ¿Ok? Vamos a Vamos a fijar Que también soy Castle ¿Vale? Ponemos el Castle Imaginar que esto es un Castle ¿Vale? Un poquito de emoción Madre mía Me cargo la araña Y nada Y lo siguiente que vamos a hacer Va a ser venir aquí Y reforzar estas dos paredes ¿Vale? Para estas tres ¿Qué os la refuerza un compañero? Pues os vais a otras paredes No pasa nada ¿Vale? Entonces nada Reforzamos aquí Perdonad ¿Ok? Y luego es importante Que la Hatch Se quede Sin reforzar Si la refuerzan ¿Pasa algo? No No pasa nada Pero si está sin reforzar Mejor ¿Vale? Una vez hecho eso Si vemos que pasa algún drone Lo capturamos Si no pues nada Lo que vamos a hacer Va a ser abrir Este techo ¿Vale? Lo abrimos así Le pegamos un par de escopetazos ¿Ok? A ser posible Si nos ven Pegarnos escopetazos Pues que se os vaya uno Así para arriba Para no Vaya Se me ha ido un escopetazo ¿Vale? Porque así Va a quedar más disimulada La estrategia Entonces nada Replace todo esto Y una vez hecho eso Lo que vais a hacer Va a ser Veniros por aquí Si sois Castle Ahora Que ya habéis reforzado Y abierto eso ¿Vale? Ponéis el Castle A la que vayáis a salir Este sería el Castle Que pondríamos Y seguiríamos Si sois Mousie Pues simplemente echáis a correr Y si sois un Jager O cualquier otro personaje Que ya os digo Que lo podéis hacer con ellos Pues Wiggy Y ya está ¿Vale? Un Pulser o lo que sea Vale Vamos a venir para acá arriba ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner una araña O bien ahí O bien ahí O bien aquí ¿Vale? Para que no puedan dronear Y si somos Castle Pues más de lo mismo En lugar de araña Ponemos Castle aquí ¿Vale? Y vamos a hacer lo mismo En este lado Nos vamos a venir por aquí Si somos Mousie Ponemos araña Si somos Castle Ponemos el tercer Castle Aquí De tal forma que tenemos Nuestro búnker personal Si sois Mousie También podéis poner Barricadas normales Como estoy haciendo yo A gusto del consumidor ¿Vale? Yo depende Hay veces que las pongo Otras veces que no Una vez hecho eso Nos vamos a venir aquí Con la Super Shorty Y vamos a romper un poquito Este suelo De tal forma que Como veis Tenemos ángulo A todos los que entran Por la zona de ahí ¿Vale? Entonces yo personalmente Hago esta estrategia Os digo Porque me quedo aquí Holdeando Podéis matar al Thermite A la Ivana A todo Dios Y si esto no lo electrifican Mucho mejor Porque van a venir más confiados ¿Vale? Podéis darles en las escaleras Podéis darle por aquí Les podéis inclinar Y dar por aquí ¿Vale? Si abrimos esto un poquito ¿Veis? Esto con un Jager También lo podéis abrir A tiros Podéis enganchar A los que pasan Por el pasillito Y luego lo que vamos a hacer Va a ser venir para acá Y vamos a pegar también Un escopetazo O incluso a tiros De hecho yo recomiendo Más a tiros ¿Vale? Vamos a pegar también Un par de tiros aquí Yo es que ya tengo La medida cogida ¿Vale? Pero bueno No le deis a los hierros Y aquí como veis De hecho Esperaros porque se ha quedado aquí Madre mía la madera esta No me lo puedo creer O sea en serio ¿Cómo digo cuando pasa esto? ¿Vale? Ahí Madre mía la madera Si traemos aquí un par de tiros ¿Vale? Como veis Aquí tenemos ángulo Justo a los que entrarían Por la zona de pastelería Además Si abren ahí con un termite ¿Vale? Voy a abrir a lo bestia Para que lo veáis ¿Ok? Para que estas maderas Se vayan un poco al garete A ver si se caen debajo ahí Si abriesen ahí con un termite Pues también Les veríais ¿Vale? Ahora Paso un minuto de ronda Y seguís aquí arriba vivos Y tal ¿Qué es lo que yo hago? Pues cuando ya haya perdido Un poco el La visión de eso Ya sepa que no van a entrar Lo que hago es lo que os he dicho Si tenemos la trampilla La abrimos Con la escopeta de Mousie Y pasamos Si sois un Jager Pues no vais a poder Pero bueno Con Mousie o con Castle No tendríais problema Y ya está Ya tendríais la defensa hecha ¿Vale? ¿Qué ven ellos? ¿No? Pues mira Si están puseando por aquí ¿Ok? A la que piquen esto ¿Vale? Vosotros ya les habéis matado ¿Ok? Porque ya estáis ahí arriba Entonces a la que ellos piquen así Fijaros A no ser que hayan droneado Que os hayan visto antes y tal Puede ser un agujero random Puede ser Yo os digo Yo me llevo muchas kills Hay mucha gente que no lo ve A la que piquean así Más con una Akog Que seguramente lleven Akog No van a ver ese agujero Así que Les vais a enganchar ¿Qué han abierto aquí con Thermite? O con Ivana O lo que sea Si os fijáis Nosotros estamos ahí Y ahí nos estaría viendo las piernas Y yo Al contrario del que está arriba No le estoy viendo ¿Vale? Entonces por eso también La estrategia de estar ahí arriba tumbadito Va muy bien Obviamente cuando estáis arriba Cuidado con los drones y todo eso ¿Vale? Por eso nos llevamos a un mouse Entonces lo he dicho Desde ahí arriba Petamos Pero Que da gusto ¿Ok? Y luego Por el otro lado ¿Vale? Vamos por aquí Para que lo veáis En serio Nos ha roto Lo que van a ver Los enemigos Que están pusiendo por aquí Es más de lo mismo Es muerte y destrucción Porque Ok ¿Vale? Lo típico sería Que pusiesen por aquí Entonces ellos vienen por aquí Tranquilamente A ver ¿Vale? Vienen por aquí Piquean esto Tal Rompen la cámara Ok Y tal Ven esto roto Y dicen Bueno no pasa nada Bueno vamos con Thermite ¿Veis? Y ahora que van con Thermite Les habéis matado Si están aquí Les estáis matando también Y ellos no os ven Porque les cuesta un montón Tienen que agacharse De hecho tendrían que tumbarse Para veros Pero en cambio nosotros Los pies Si que se los vemos ¿Vale? Entonces si tenéis buena precisión Los reventáis Si se ponen aquí Se mueren Si suben por escaleras Para lo que sea Los matáis también Si les da por venirse por aquí También les podéis matar O sea Todo esto completamente Cubierto Con un ángulo desde arriba Entonces nada Una estrategia Os digo que va de lujo Lo único que tenéis que tener Que tener cuidado Es que no os droneen Que no se encuentren Y si os encuentran Pues abortad la estrategia Y ya está ¿Vale? Esto sobre todo Para la gente que juega Con Thermite y tal Va de lujo Así que nada Una vez dicho esto chicos Espero que os haya molado Muchísimo el vídeo Y si os ha gustado Pues dejadme un buen like Dejadme ahí Un buen comentario Y haré más vídeos De este estilo Nos vemos chicos Chao Chao